Alguien que me ame de regreso Alguien que me dé la mano sin pena Alguien que me coma besos Y baile conmigo bajo las estrellas Alguien que me abrace Que me dedique tiempo Alguien que pueda ver más allá de mi cuerpo Alguien, alguien que me ame Alguien, alguien que me acepte Alguien, alguien que me ame Alguien, alguien que me tome como soy Porque yo me amo como soy Siendo lo que soy Yo no soy lo que tú esperas Yo me amo como soy Y creo en lo que soy Soy lo que hay en mi entero Alguien que reciba mi dar Alguien que sepa ser incondicional Alguien que disfrute de mi esencia Alguien que me abrace Alguien que me abrace Cuando lo necesito Cuando lo necesito Alguien que su filosofía sea la alegría Alguien, alguien que me ame Alguien, alguien que me acepte Alguien, alguien que me ame Alguien, alguien que me tome como soy Porque yo me tome como soy Soy lo que hay en mi entero Antes de amar necesitas respetarte Y yo me quiero así Y ahora tú pon de tu parte Estoy buscando la persona ideal Que me quiera como yo Me quiero en bien y mal igual Amor incondicional Que me sepa respetar Y que quiera escuchar Cuando yo quiera recitar Un poema dedicado Una carta de amor Que siempre esté de mi lado Y que me haga sentir mejor Necesito a alguien Que me quiera como yo nací Que quiera compartir Lo que pienso Y me haga reír Yo soy así Y necesito que me acepte Que tenga en mente Que a mí no me importa la gente Soy así Porque yo Me amo como soy Y siento lo que soy Yo no soy lo que te esperas Yo Me amo como soy Y creo en lo que soy Soy lo que hay Es mi interior Alguien Alguien que me acepte como soy Porque de eso se trata El verdadero amor Estoy buscando la persona Que me quiera a mí Que me quiera conocer Y me tome así Que me haga feliz Que me haga sentir Que el amor es la mejor razón Para vivir Y sin eso no podríamos existir Y todos merecemos recibir 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 Que estás cansado de andar y de andar Y caminas girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera